Sigue adelante porque en el fondo con voto obligatorio, quien vota es una persona que está muy alejada de saber si se construyó o no se construyó el proyecto de la avenida Ejército o si la verdad que hay una precarización muy grande de muchos espacios públicos donde se ha puesto poca atención por parte de la munición. Entonces a mí me da la impresión que en esta elección y en esta encuesta opina y vota mucha gente que está fuera de la caja y que no ve lo mismo que estamos viendo nosotros y que ve otras cosas que son más valiosas para esa persona que está informada, probablemente ni está informada de los proyectos o de los proyectos que no se hacen en la comuna de Antofagasta y que más bien le genera adhesión a otros aspectos ya de la figura probablemente del alcalde que nosotros no estamos viendo hoy día.